buenas tardes desde el campo mira hoy estoy hoy no estoy con ropa de guerra hoy estoy con ropa de ropa de calle hoy estoy de civil mira voy a aprovechar el vídeo esta mañana es un poco tostón luego digo es que no puede ser un enfadarse ni nada así que la verdad es que como estamos no hace una idea mirad como se está se está arreglando raquel digo digo voy a aprovechar para hacer un vídeo enganchaba este a cámara este oficial universal este y vamos a enseñar lo que ha mandado no sé si sabéis no sé si sabéis ni norte y para los que lleváis poco tiempo siguiéndome es una persona muy extrañable para mí que lo que él dice más que luego la verdad que porque yo sí me ha pasado no cuando yo empecé con esto del canal pues yo como ahora mismo yo cuando tengo un rato he hecho los comentarios lo que pasa que antes me daba yo creo que a tiempo a leer los dos ya creo que yo creo que ya no me da tiempo a leer los dos porque ya no hay noches que luego ya mañana y más yo no sé y pedido disculpas pues si no los leo contestar o tampoco puedo contestar a todos luego voy explicando un poco los vídeos lo que más o menos que los comentarios cuando os gusta y por lo que lo que queráis saber un poco y lo que es lo que hago pero que ni no me llamó la atención porque cuando se iba al hospital ni no ha llevado operaciones de leucemia el presidente de cara como yo digo el presidente cara de niño es el número uno de los suscriptores antonio de huevejas y el presidente vino y es que ni no tuvo un leí un comentario que me llamó mucho la atención y no pude por menos por lo que me acordaba de él cuando estaba haciendo vídeos y le dábamos ánimo no sabíamos si nos veía o no pero nos le dábamos ánimo y estuvimos y porque él se despedía un día en un comentario nos dijo entonces me decía eso no que que se iba al hospital que la segunda trasplante de leucemia y que ya no me acuerdo exactamente de comentarios que que no sabía si allí va a tener wifi sino para poder ver sino que a lo mejor era el último como que así me sonaba despedir a dios marcar buen día este hombre que ánimo tiene para estar viendo vídeos en youtube y despedirse de nosotros del canal es no sólo de mí que ya no sé si voy a poder matar más por el tío se me clavó en el corazón y el tío se me clavó en el corazón y iba esto me tengo que conocerle yo y yo que sé que si es que luego le he conocido ya no le he conocido en persona tengo que conocerle en persona le tengo que conocer en persona pero que vamos que el tío estuvo ahí 15 días que no estuvo en vilo que no decía nada y un día de pronto apareció en el canal que estoy aquí madre que alegría no dio pero uno mira se me está sentando la lágrima así que son cosas muy grandes que pasan historias de gente muy estupenda que yo que sé que al final es por lo que me empuja mucho a mí a hacer vídeos y luego me manda luego ya tenemos el teléfono me manda a pasar con la nietina el tío es el tío es el tío para traersele para casa para traersele para casa y ponerle allí encima de la tele madre mía pero lo que yo digo y es que él se empeñó cuando ha venido y el ha adaptado mejor pues él es muy de hacer cosas de ésta si es que yo no lo acabo ni de ver yo no lo acabo ni de ver y y entonces ni no le he destapado así no quería abrirle mucho para abrirle con vosotros y tengo aquí esto que tiene me ha mandado el tío hasta la broca y los tacos y todo lo que lo he visto antes ahí si yo tengo tacos y broca ni no que estamos pobres pero si además yo creo que le voy a poner ahí sobre la incimera como tiene el otro raquel mira lo que lo ha mandado a raquel esto se ha mandado a raquel mirad esto lo ha hecho él todo de madera reciclada aquí se nos ha despegado no te preocupes que ya lo he restauro yo los envíos tiene no acordáis del portal de belén que nos mandaron poco como vino los transportes a los transportes y mira que lo trae a nino que la ha traído bien metido pero bueno no te preocupes nino que esto yo lo hago yo con una gotina de pegamento y te lo dejo yo todo matemático y le quito el polvo que también tiene mucho mucho polvicio del eso pero habéis visto lo que me ha mandado habéis visto que es peciero lo ha hecho ahora qué pues además pues la estaba haciendo falta porque sé que tenemos por abajo está ya mucho churrío y lo ha hecho todo el tío con estructura de alambre y todo mira la recortada con estructura de alambre para cuando le cuelgue mirar un tío detallista ya tiene aquí la alcayata me ha mandado aquí la alcayata y luego estoy viendo que lo tiene reforzado mirad para cuando se cuelgue con estructura de alambre mira mira engancha aquí los alambres pues ni no que esto no es para colcar las pacas que esto es para poner especias que digo más detallista y más curioso como me gusta además que son los regalos que me gusta lo que hacéis con las manos lo que hacéis con las manos me encanta habéis visto y luego y luego alberto alberto también manda hace tiempo alberto me mandó esto esto va a gustar esto va a gustar me mando esto y un montón de cosas ya una funda para el móvil he digo que una funda para la navaja y va por la funda para móvil así cuando voy yo el móvil mío que muy grande y mirar todo esto está cumplido aquí a mano yo no sé cómo hacen esto con gubia yo no sé que me mandaba fotos cuando lo estaba haciendo pero vosotros la propia que bonita y el caballo ya y luego en vez de una podría una parra que hay otra para mí porque no ha mandado estos son los regalos a mí me gusta lo que están hechos me mandan muchas cosas pero bueno son detalles que a fin y a cabo pero a mí lo que me llama la atención son los de las lo de la estómica acordáis del hierro que poníamos a la vez de la herramienta de círculo mirad como la tiene aquí el tío empresa mirad ya no estás a lo wey mira con el jr mirad estás a lo wey en una vez a lo wey lo que pasa claro es imprimirla en cuero si las manchas que tenían los ojos acordáis y la tiene aquí metía qué precisidad es todo esto está tallado todo esto está mirad un llavero de halloween y claro pero si estas cosas me las mandan pero y mirad mirad qué cartera más bonita mira qué billetera mirad todo ha sido a mano lo habéis visto y todo hecho forma todo el cuero mirad qué flor más guapa yo el día que me lo mando me quedé flipado ya lo tengo ya hace tiempo pero mirad la cosa el otro día me riñó en un comentario me riñó porque no he llevado la tabaja y de día si hombre con la funda que te he hecho no mirad llaveros esto es lo que me ha mandado que os enseño que me ha mandado el de las manos pero me mandó una caja llena de cosas que tengo que llamarle un día a ver si tengo un día porque hay cosas que todavía no sé para qué sirve el tío me ha mandado allí de todo todo lo que tenía para allí esto te viene y viene en campo esto te viene y viene en campo a ver si le llamo que todos los días le estoy llamando y no le llamo mirad qué preciosidad mirad me ha mandado dos puntas para el teléfono yo no sé lo que habrá tardar a hacer esto pero si es que esto tiene esto yo para mí yo no tengo paciencia yo imposible yo tengo paciencia qué preciosidad esto estos cueros el relieve este que sale en cuero estos son tíos que tienen mano luego dice que soy un artista mandado la pared de piedra si una artista mira mira que funda mira que funda tengo ganas de comprar una navaja porque está más esto es para llevar una navaja más elegante la navaja que yo llevo yo si llevo una navaja muy chica porque porque es muy plana y entra muy bien en el bolsillo esto está para llevarlo en el cinturón y es que yo no me hago no me hago llevar el cinturón pero está precioso mira aquí en los vecinos le tiene marcado le tiene todo y luego un detalle para la navaja mirad esto sí que me ha gustado un detalle para esto un imán tú tienes un cordero aquí postura está la navaja no te metes la navaja aquí y tú de la navaja estás trabajando con la navaja pues en cualquier sitio al lado el tractor si la va a usar otra vez uno pega lo pega se pega es un imán le tiene aquí metido en el cuero he visto que es la más curiosa de la artista es muchísimas gracias a todos muchísimas gracias a todos pues muchas gracias muchas gracias alberto pascual en los comentarios le veis se nos comenta todos los días también y ni no está siempre metido ahí en la comunidad el presidente pues tendrá que estar metido digo yo y alberto muchas gracias a todos y a todos los que me mandáis cosas a mí me han mandado un día a ver si hago un vídeo de una familia una familia amiga que ha venido aquí un día que me ha mandado kefi y ahora estoy haciendo kefi si no sabéis lo que es pero ya me si queréis lo enseño es una especie de yogur que es un hongo que metes en la leche y él sólo va transformando la leche como una especie de yogur así agrio que por lo visto yo lo estoy tomando y el estómago va genial además no sé a mí me gusta como un yogur natural así el kefi alguno a lo mejor no lo conocéis si quiero y un día lo enseño para que lo para que lo veáis yo lo hago como es más explicado y sale perfecto sale perfecto además que lo he visto luego en la tienda que yo me había fijado en el kefi y digo esto coño si esto es lo que es todo lo que estamos haciendo allí pero con la leche de la chocolatera efectivamente hasta que a mí se acaba Raquel hasta que ha acabado que no tenemos que ir leelo tú la carta de Nino anda que se nos caen los cartones me cago en dios la que si no te conoces hoy que nos vamos de celebración mira como está Raquel hoy no sé cómo daros las gracias y al canal en tan solo un año la carta de Nino la carta de Nino que quiero que se la leas tú porque yo no soy capaz a ver que le pongo a la gafa esto es la cinta de su puño y letra Nino voy a ir recogiendo yo que nos tenemos que ir voy a ir recogiendo a ver Nino voy a leerte la carta a ver es que menciona al canal y por eso quiero leerla porque menciona al canal buena pareja y Daniel se acuerda de ti Daniel José y Raquel no sé cómo daros las gracias y al canal en tan solo un año que llevo en el canal lo que me habéis mostrado el corazón que tenéis tan grande y las buenas personas que sois con alguien que ni lo conocéis eso dice mucho de los dos porque nadie en esta vida me ha demostrado tanto afecto como vosotros ay Nino ya mira ya me está entrando a mí ya el nerviosismo bueno me gustaría seguir escribiendo pero no puedo Raquel espero que el especiero te venga bien lo he hecho con todo el cariño del mundo es muy bonito es muy bonito sí además que me viene estupendo bueno yo me despido yo doy las gracias gracias y mil veces gracias y al canal también José ya te habrán dado cuenta de la llave inglesa ¿qué llave inglesa? ¿una llave inglesa? aquí no me viene ninguna llave inglesa pero bueno ahora ya es así ¿cuño? pues si había leído yo la carta y ese cacho no leí cuando yo me despidí le digo bueno una llave ah sí es verdad que si ya si lo leí yo lo de la llave inglesa y no me he vuelto a acordar que digo si me ha dicho Nino que me va a mandar una llave inglesa yo no recuerdo aquí hay una llave inglesa ¿cómo va a haber una llave inglesa aquí? yo que te lo lo abierto Nino yo creo que eso es la broca me cago en la leche que esto es una llave inglesa no lo había visto yo había visto las brocas espérate que voy a espérate que estoy de guapo y la he agrasado el tío para que no me vaya a ver espérate que sigo la llave inglesa es del año 1905 ¿de 1905? te la regalo yo creo que tengo un pañuelo porque tú sabrás apreciarla no como otros y te vendrá bien para las reparaciones de las máquinas que tienes ahí es pequeña y muy versátil mi cabrón yo nunca había visto una llave inglesa mirad que llave inglesa que esto funciona mira yo no había visto nunca un tipo de llave inglesa Nino muchas gracias tú sabes la ilusión que me haces esto no lo voy a yo nunca la he visto una llave inglesa si yo nunca la he visto parece un calibre sabe lo que me recuerda y está usada los símbolos de los talleres el símbolo del taller claro porque antiguamente la llave inglesa era así se ponía los símbolos pues yo te lo voy a ver ay qué curioso de 1905 esta no la uso yo para las reparaciones Nino esta la voy a colgar ahí con esta no se va esta la pongo yo ahí con el cuchillo de Pepe madre mía ah que no he enseñado el cuchillo de Pepe no he enseñado como lo he puesto en una tabla yo creo que no yo creo que no vamos a enseñársela venga a ver acabo la carta sin más me despido de vosotros un seguidor de vuestro canal Nino Ortiz muchas gracias a todos y un abrazo grande muchas gracias un abrazo para ti un abrazo Nino ya estamos ahí en contacto no te preocupes muchísimas gracias por el pestero y si puedo algún día me voy a acercar a conocerte pero la llave inglesa esto lo pongo yo ahí ahora os enseño yo el cuchillo de Pepe donde le tengo que no lo he enseñado yo creo ¿de dónde es Nino? de Málaga uy pues que bien nos vamos un poquito a la playa vamos a ver a Nino a ver cuando somos capaz nosotros bueno pues nada muchas gracias Alberto muchas gracias a Nino muchas gracias a todos los que me mandáis cosas hay cosas que como son tampoco me gusta solo enseñar lo que hacéis con vuestras manos para que lo vea la gente y lo aprecie porque son cosas mira Nino cómo se lo ha currado todo desde ahí no todo vamos esto tiene un rato esto se lo ha currado el hombre pero currado es una maravilla eso hay encima encima de la nuestra que era de lujo y el pechero las letras pues yo te he fijado las letras madre mía qué tío más grande qué tío más grande eres Nino teníamos que aprender todo de ti un poco de ti sí que tenemos que aprender la fuerza que nos has dado y lo ánimo que tienes con lo que tú tienes encima y que te vas a salir por lo valiente que eres o sales tú de ese así que nada oye escúchame pues para despedirnos a ver vente para cada día que vamos a enseñar el cuchillo y vamos a poner la llave allí a ver qué os parece mirad mirad dónde tengo el cuchillo de Pepe pues aquí vamos a poner la llave aquí vamos a poner la llave del lino la ponemos para este lado y si no la hago otra tablina para ahí y las flores también están allí aquí todo lo que vamos andando se va colocando aquí todo en casa pero mirad el cuchillo si alguno no lo habéis visto Pepe un amigo también virtual que vino de Gran Canaria hizo una excursión en moto por aquí y pasó por aquí y quedó conmigo que tenía prometido darme un cuchillo vosotros fijaos qué cuchillo que yo no sabía ni lo que yo no lo había escuchado ni hablado de los cuchillos y luego me he metido en YouTube y he visto cómo se hacen los cuchillos estos y esto es maravilla esto lo van metiendo en caliente ahí lo van clavando son como son coleccionistas son cosas que decía Pepe esto no tiene excusa digo si os me lo voy a usar esto lo coloco yo allí en un altar aquí Pepe aquí te tengo en un altar en casa venga que nos tenemos que ir hoy estamos de celebración como tenía yo esto así lo tengo yo y la llave la vamos a hacer en un altar también así que nada oye que ahora para despedir no me voy a poner yo también ya el uniforme de irme de fiesta a ver bueno pues ya estamos aquí habéis visto el uniforme de salir de calle el uniforme de gala hoy y hoy nos hemos quitado la ropa del campo que pues se va uno intranquilo he estado con la moto y he dado una vuelta todo antes de venirme y estoy ahí que se va uno y luego ya no sé no nos le haremos mucho quiero aprovechar para felicitar siempre me decís que felicite que felicite que des un saludo que no sé qué a dos niños a ¿cómo era? a Oscar y María María y Oscar que me ha dado el pedido de su padre que le doy un saludo un saludo para vosotros y mucha gente más y Ricardo a mí se me olvida porque hace ya un montón de días que leí el comentario y me acuerdo hoy porque estoy aquí estoy un poco fuera de mí hoy de mi sitio y en especial quiero aprovechar a saludar a Julia que nos vamos a celebrar ahora su primera comunión así que nada y a sus padres también espero que me vean el vídeo pero la voy a ver dentro de un rato y la voy a dar un beso así que nada Julia que muchas felicidades por tu primera comunión y ya está si es feliz por lo menos intentadlo de aquí del capo que Raquel y yo hasta tarde estamos más lógicamente contentos venga adiós